Bien, continuamos con el taller de iniciación a la escritura creativa. Leo esto que leí por primera vez. Y las palabras no se dejan ver. Y cuando las ves, entonces es que ya no dicen nada sobre nada, sino que se muestran a sí mismas. Pero eso no pasa casi nunca. Y esto de... estamos trabajando con palabras. Y dije que también no había otra que acercarse un poco a la serie estructural. Eso de que una letra va al lado de otra letra y otra letra va al lado de otra letra. Es la primera articulación del lenguaje para construir los significados, los constructos estéticos en este caso. Y esa letra que va al lado de otra letra forma una palabra. Luego queda un espacio vacío. Y en ese espacio vacío se junta otra letra con otra letra con otra letra. Claro, de acuerdo a ciertas reglas de juego. Y forma una palabra. A veces nos trabajamos como creadores de romper esas reglas de juego. Otras no. O sea, creamos neologismos. Crea otra palabra y deja otro espacio en blanco. Ahora, cuando se juntan, eso crea lo que llaman unidades de sentido. Crean sentido. Crean segmentos que van en una dirección. O son elementos que invocan y evocan y hacen que aparezca algo. Yo digo ojos. Y aparecen ojos. Árbol. Aparece árbol. Aparece árbol no allí, pero lo evoco, lo invoco, lo evoco. Entonces tendría que referirme a los signos. O sea, a la palabra materializada, materia, que está árbol, que es el significante, el significado, que es el árbol, el significante, el significado. Y la imagen del árbol que está allí, un triángulo. Esto es una explicación teórica. Una que pretende explicar algo que en realidad es mucho más complejo. Entonces prefiero deslizarme hacia la complejidad y no quedarme en una explicación fácil. Coloco una palabra al lado de la otra, una letra al lado de la otra, dejo un espacio, construyo una palabra, dejo un espacio vacío, dejo otra palabra, se juntan dos palabras. Voy juntando letras para construir palabras y después voy juntando palabras. Esa articulación doble que va allí. Allí hay un montón de normas que dicen que letra va al lado de la otra para que la palabra sea válida. También hay normas para ver cómo sé, qué función cumple una palabra con respecto a la otra, si es un nombre, si es un sustantivo, si es un verbo. Y allí van dándose funciones, funciones de las palabras dentro de una cuestión que se va a llamar oración. Unidad de sentido. Estoy produciendo unidad de sentido. Pero en realidad yo no estoy trabajando en el ámbito de la comunicación. Estoy tratando de llevar el lenguaje hacia el ámbito de la aparición, como lo señalé antes, de la aparición de artefactos estéticos, que es que dice, y las palabras no se dejan ver y cuando las ves, entonces es que ya no dicen nada sobre nada, sino que se muestran a sí mismas, pero eso no pasa casi nunca. Estoy tratando de que se muestren y que no sean serviles de la comunicación, sino que estén ellas, por ellas mismas allí. En este oficio nosotros trabajamos, lo dije hace rato, trabajamos con las, haciendo esto, el poeta, haciendo las infracciones al lenguaje, buscando la libertad, trabaja con las figuras retóricas. Las figuras retóricas son palabras o frases que son utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. Este énfasis consiste en que el autor, hablante o creador, hace un escape del sentido literal de la palabra o frase, o este da sentido diferente al comúnmente utilizado. Las figuras retóricas son muy importantes dentro de la literatura, ya que éstas complementan la realización estética, al lenguaje literal, palabras cultas, poéticas, tal. Al fin y al cabo, la figura retórica es una forma de romper, de romper con la norma del lenguaje usado para comunicar. Y estamos hablando del lenguaje como poesía usado para liberar. Entre las figuras retóricas que me voy a acercar es a la aproximación onírica, la aproximación de Freud sería psicoanalítica de este hecho creativo. Allí dije hace rato que hay figuras retóricas, una figura retórica que se llama metáfora, y otra figura retórica que se llama metonimia. Esto tiene un uso en la interpretación de los sueños, entendiendo que en los sueños el lenguaje no es expresado verbalmente, el lenguaje usado en imágenes, solo en imágenes de los sueños, se viste con estas figuras retóricas para burlar al consciente y las normas que tiene el consciente. O sea, estamos hablando de que está lo racional y abajo hay un enorme océano de irracionalidad, donde están un montón de historias. Entonces, estas figuras son las que usa Freud en el psicoanálisis, que son equivalentes a las figuras retóricas de metáfora y de metonimia, son la verdichtung, verdichtung, condensación, condensación. Es la estructura de sobreimpresión de los significantes, donde toma su campo la metáfora, sobreimpresión de los significantes, donde toma su campo la metáfora, y cuyo nombre por condensar en sí mismo, la distung indica con naturalidad el mecanismo de la poesía, hasta el punto de que envuelve la función propiamente tradicional de esta, la metáfora, que es una metáfora. Ahora voy a citar acá a Adolfo Carreto Hernández, voy a citarlo, no, voy a tomar aquí el concepto de metáfora, metáfora, definición y ejemplos. Figura literaria realizada sobre la base de un cambio semántico, por medio del cual se atribuye el significante, otro significado distinto al propiamente denotativo, en razón de una comparación no expresa. La comparación literalmente no existe en la metáfora, pero sí existe evocativamente. Para que exista metáfora no es necesario que exista una semejanza absoluta entre los significados utilizados, porque la metáfora en última instancia no es más que designar un objeto real, o mental, permanente, u ocasional, total o parcial, que entre ambos existe. Rafael Páez, está citado por carreter, por carreto, por carreto. Ejemplo, mi caballo es el viento que trota en el cielo. El viento ha pasado a formar parte de otra realidad, el caballo. Por la similitud del caballo, es como el viento entre la rapidez del caballo y la rapidez del viento. Es como el viento, por supuesto, es un signo. La metáfora como figura literaria es otro de los elementos que pueden integrar un proceso de connotación, porque en toda metáfora, en definitiva, se produce un cambio semántico, de forma que la metáfora debe ser estudiada no desde la sincronía, sino desde la diacronía o evolución en cuanto a significación. Entonces, fíjate, yo estoy diciendo que la metáfora, la metáfora que está acá, que la usa la humanidad, cuando se trabaja el lenguaje de los sueños, que los sueños están burlando el consciente, el lenguaje del subconsciente, lo que hace es una condensación. Una condensación es armar una figura que se arma de partes de otras figuras para disfrazarla y para que pueda pasar el bloqueo del consciente, para que pueda pasar la prohibición. Esto en el lenguaje poético que estamos utilizando de la poesía como transgresión y camino a la libertad, siempre en el mismo trabajo de Platón en las sombras que se proyectaban en la cueva o de el velo de magia que señala Schopenhauer, siempre diciendo que estamos atrapados en una ilusión, en una trampa y que de alguna manera la poesía nos lleva a descubrir esto, aunque parezca que es lo que no es, nos lleva a la vida, a la verdad. Ok, entonces ahora paso a la otra figura, que es la Verschibung, ese es mi alemán, o desplazamiento, es más cerca del término alemán, ese viraje de significación que la metonimia demuestra y que desde su aparición en Freud representa como medio del inconsciente más apropiado para burlar la censura. Estos dos conceptos son dos lecturas que hace Lacan, la hace en 1957, 1,9,6, es una lectura que hace Lacan del trabajo de Freud. Ok, ya se los voy a leer completo el ensayo de donde saqué estas citas, pero quería que vieran esto. Entonces ahora cito el concepto de metonimia, lo voy a sacar otra vez de Carreto, Adolfo Carreto, y leo el concepto de metonimia. Metonimia es el desplazamiento, desplazamiento, vamos a ver cómo es el desplazamiento, que es diferente que la condensación. Estoy hablando del lenguaje de los sueños. Figura literaria que consiste en tomar un nombre por otro en razón de que entre ambos existe una relación de contiguidad. Esta relación de contiguidad puede estar en función del espacio, del tiempo, del lugar. Kichlitz define la metonimia como el cambio de significado y un signo en virtud de una relación de contiguidad entre los planos de significante y significado, es decir, hay una correlación de dependencia entre ambos términos. Se trata, por tanto, de un cambio semántico del cual se da principalmente en estos cuatro casos. Tomar la causa por el efecto, dar al objeto el nombre de su procedencia, dar a la obra el nombre de su autor, expresar la actividad por su producto o ejemplo. La noticia lo mató. Una noticia no mata, sino la expresión emotiva recibida al conocer la noticia o a causa de ella. En la fiesta brindamos con Oporto. Oporto es una región de portugués y no se brinda con ella, sino que el vino de esa región se usa para brindar con él. Tengo un picazo, quiero decir que posee un cuadro del famoso pintor malagueño. La metonimia en cuanto a figuras literarias provoca significados connotativos. Estas dos figuras, estas dos figuras, ¿cómo se llaman? Estos tropos, pues, tropos, cambios o recursos retóricos para transgredir las normas, las normas gramaticales, las normas del idioma, son recursos que usa la poesía para burlar. Y también la usa el sueño. En el sueño la condensación y el desplazamiento son figuras que usa el subconsciente o el inconsciente para burlar el consciente y decir cosas que el consciente tiene reprimidas. Entonces estoy viendo cómo estas figuras las usan para términos de libertad Bueno, primero el ser humano, ¿no? Y ahora el creador lo hace con alevosía, premeditación y ventaja. Pero es lo mismo, ¿no? Voy a citar ahora unos textos de la profesora, recopilados por la profesora Patricia Velasco de Sigmund Freud. Profesora Patricia Velasco. Se ve, es hora de arte, hace como mil años. Bueno, esto ya yo lo dije. Esto que está aquí, ya yo lo dije. Lo puedo decir al final. Voy a leer los textos de Sigmund Freud directamente. Pájaro con las plumas en la boca ya no se puede más con el psiquiatra todo lo relaciona con el sexo. En las obras de Freud es donde vienen las afirmaciones más peregrinas. Según este señor, los objetos de forma triangular plumas, fuentes, pistolas, arcabuses, lápices, cañerías, guariposas, representan el sexo masculino. Los objetos de forma circular representan el sexo femenino. Pero el psiquiatra va más adelante. No solamente conos y cilindros. Casi todos los cuerpos geométricos son para él instrumentos sexuales, a saber las pirámides de Egipto. Pero la cosa no termina ahí. Nuestro héroe va mucho más lejos. Donde nosotros vemos artefactos, vemos, digamos, lámparas o mesas. El psiquiatra ve penes y vaginas. Analicemos un caso concreto. Un neuropata va por una calle. De repente da vuelta la cabeza porque algo llama la atención. Una bedul, un pantalón a rayas, un objeto que pasa por el aire. En la nomenclatura del psiquiatra eso quiere decir que la vida sexual de su cliente anda como las reverendas uifas. Vemos un automóvil. Un automóvil es un símbolo fálico. Vemos un edificio en construcción. Un edificio es un símbolo fálico. Nos invitan a andar en bicicleta. La bicicleta es un símbolo fálico. Vamos a rematar al cementerio. El cementerio es un símbolo fálico. Vamos al mausoleo. El mausoleo es un símbolo fálico. Vamos, vemos un dios clavado en una cruz. Un crucifijo es un símbolo fálico. Nos compramos un mapa de Argentina para estudiar el problema de límites. Toda Argentina es un símbolo fálico. Nos invitan a China popular. Mao Zedong es un símbolo fálico. Para normalizar la situación hay que dormir una noche en Moscú. El pasaporte es un símbolo fálico. La pasaporte roja es un símbolo fálico. El avión echa fuego por la boca. Obviamente aquí están criticando a Freud, siendo de broma, pero en realidad lo de los símbolos está ahí. Nos comemos un pan con mantequilla. La mantequilla es un símbolo fálico. Descansamos un rato en un jardín. La mariposa es un símbolo fálico. El telescopio es un símbolo fálico. La mamadera es un símbolo fálico. El capítulo aparte viene en las alusiones a la vulva. Vamos a silenciarlas con decoro. Cuando no la comparan con un búho, que representa la sabiduría, las comparan con sapos o con ranas. En el departamento de Pekín hace un calor de los 10.000 demonios. Nos esperan con flores y refrescos. Desde ahí tengo uso de razón. No había visto flores tan hermosas. Desde que el mundo es mundo. No había visto gente tan amable. Desde que los planetas son planetas no había visto gente tan alegre. Desde que fui lanzado fuera del paraíso terrenal. Pero volvamos a nuestro poema. Aunque parezca raro, el psiquiatra tenía razón. En el momento de pasar un túnel, el artista comienza a delirar. Para empezar, lo llevan a una fábrica. Es ahí donde empieza la locura. Síntoma principal. Todo lo relaciona con el acto. Ya no distingue la luna del sol. Todo lo relaciona con el acto. Los pistones son órganos sexuales. Los cilindros son órganos sexuales. Las tormentas son órganos sexuales. Las manivelas, órganos sexuales. Los altos hornos, órganos sexuales. Tuercas y pernos, órganos sexuales. Locomotoras y logomotoras, órganos sexuales. Embarcaciones, órganos sexuales. Pájaro con las plumas en la boca. Ya no se puede más con este psiquiatra. Según este señor, todos son órganos sexuales. Bueno, este trabajo que estoy leyendo aquí es para que vean lo que hace, lo que hace, lo que hace, lo que hace. Él lo hace aquí en tono de broma, de chanza, porque Freud tiene una teoría sexual que dice que estamos reprimiendo deseos sexuales. Pero Marcuse, Marcuse igual lo, en su libro Eros y Civilización, igual dice que estamos pagando un precio muy alto en la racionalidad porque estamos reprimiendo la libertad sexual. Y eso nos crea muchísimos problemas, en eso Marcuse está con Freud. Pero estoy buscando un ensayo que se llama Máscaras y seré híbrido. Bueno, en todo caso, quería explicarles esto. Y voy a leer completo la propuesta de trabajo que oriente el taller. Y las palabras no se dejan ver, y cuando las ves entonces es que ya no dicen nada sobre nada, sino que se muestran a sí mismas. Pero eso no pasa casi nunca. El cortejo comienza con una selección de comienzos de cuentos, muy pocos, los cuales le han gustado a quien se dirige a ustedes. Luego poemas y partes de cuentos, frases que sean artefactos estéticos con gran capacidad de perturbar la realidad. La percepción que el participante tenga de la vida. Estas son las partes de los cuentos que siempre se nos regresan. Por ejemplo, esa pesadilla de ver a Alicia huyendo a toda prisa mientras la reina de corazones grita, grita, grita y grita. ¡Que le corté en la cabeza! ¡Que le corté en la cabeza! Vine como ala buscando a un tal Pedro Páramo. El silencio respeta a mi fantástico asilo. Con esas construcciones busco deslizar al grupo hacia una función de la literatura. De evidenciar pliegues, fisuras, poros en la dura y lisa y sólida realidad. Para lograr esto lo primero será jugar a darnos permiso para mirar de otra manera. Para salirnos de la acción, del rol y volvernos hacedores de acciones, creadores de personajes y de situaciones. Así queden todos chuecos los personajes y chuecas las acciones. No pasa nada. Escuchamos los artefactos estéticos mínimos y desequilibrantes. Y luego comenzamos a armar los nuestros. Hemos regresado a la función de la literatura. Acto de creación para salvarnos de la realidad escrita por otros. Ahora comenzamos a nombrar las cosas, las situaciones con palabras ordenadas por nosotros. Nos comenzamos a deslizar hacia un universo de apariencias, imágenes, personajes y situaciones que somos nosotros, los creadores. Y las palabras no se dejan ver. Y cuando las ves, entonces es que ya no dicen nada sobre nada, sino que se muestran en sí mismas. Pero eso no pasa casi nunca. Una palabra hermosa que yo creé para decirle a alguien, algo que no se puede decir con otra palabra. Esa palabra es... Y top Y top Y top Y top Son las palabras Bueno Clase confusa Si les interesa, no olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal Thank you Solo ¡Gracias!